Hola a todos. Estamos transmitiendo desde la Ciudad de México, CDMX, capital de los Estados Unidos mexicanos. En esta ocasión para hablar del Sanatana Dharma o la enseñanza eterna. Les quiero comunicar algo. Lo más posible es que todos ustedes vengan, véanme la cara, todos vengan de sistemas represivos en la metafísica, que hayan tenido facilitadores de metafísicas represivos, que los viven regañando, que les viven ordenando, que los viven minimizando, porque lo sé que ha sido así. Aquí se acabó eso. Porque me di cuenta cuando les dije, pueden moverse a donde pueden ver, y todo el mundo se quedó tieso, con miedo. Eso quiere decir que no están alerta, tienen miedo a actuar, tienen miedo a reaccionar, tienen miedo a hablar. Señores, eso se acabó aquí en México. venimos a una actividad. ¿Ustedes saben lo que quiere decir actividad? ¿Quién me puede decir que es actividad? Acción. Muy bien, ¿qué más? ¿Qué más? Muy bien. ¿Orden es actividad? No. Es lo contrario. Miren que no, por eso no reaccionan, porque no tienen los conceptos claros en la mente. Actividad es moverse, sea con orden o sin orden. No tiene que ver una cosa con moverse, hablar, reaccionar, participar. ¿Qué más? ¿Qué más? Preguntar. Preguntar. Muy bien, ¿qué más? Poner en acción. ¿Cómo? Poner en acción. Poner en acción. Pero no me lo digan. Háganlo. Que nadie los va a regañar. Nadie los va a analguear. Nadie los va a analguear. Bueno, les quiero comunicar varias cosas también al público que nos está viendo. Nos están viendo en muchos, muchos, muchos países. Estamos tratando de hacer las actividades que sirvan para material de apoyo de las cátedras universitarias. O sea, esto queda grabado y se va a utilizar en las universidades. Y para que eso pueda suceder, tiene que tener algunas formas, lineamientos, iluminaciones. Me tienen que quitar los defectos de la cara que tengo yo para quedar todos lo mejor posible. Pero estamos en un local por primera vez. Tenemos un sol maravilloso, radiante al frente, el cual es victorioso y estoy muy agradecido. Pero este sol nos pone en jaque mate todos los cursos que hemos hecho de cómo tenemos que iluminar. Pero dentro de pocos segundos ya el sol se irá detrás de un edificio porque tenemos toda una iluminación estudiada que se nos está viniendo al piso. ¿Verdad? No importa. El sol siempre es bienvenido. Entonces les pido perdón por todas las fallas técnicas. Además, es un salón que no tiene ni una semana que nos lo entregaron y lo vamos a ir adaptando a nuestras necesidades. Ah, qué buena reacción. Digan algo. Bien, 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 bien. La actividad de hoy se llama tutorial. Estas actividades las estamos realizando en privado. Pero ya basta. Llevamos seis meses en confinamiento y en vista de que ya el gobierno ha permitido la asistencia pública en un 30 por ciento y aquí lo estamos respetando perfectamente bien. Quisimos abrirla a ustedes que si quieren participar con nosotros lo pueden hacer. Bien. ¿Tutorial qué es? Ustedes saben que tenemos en la metafísica más de 520 libros y muchos de ellos se han compilado en metamegalibros, que son unos libros gruesos. Y a veces los facilitadores y los mismos estudiantes no saben cómo trabajar con esos libros. Tienen mucho contenido. Los libros los tienen ustedes también allí en las mesas. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Ir platicando cómo trabajar esos libros y los contenidos y los contenidos que tienen. Ya lo hemos hecho con varios libros y siempre llevan el subtítulo de tutoriales o tutorial. ¿Qué es? ¿Saben lo que es un tutorial? Vamos a ver. Es una guía. ¿Qué más es? Es una explicación detallada de cierta acción o actividad. Pero niña, se tragó una enciclopedia ella. Se tragó un diccionario. Muy bien. Entonces, hay un libro llamado Sanatana Dharma. ¿Lo tenemos en la mesa? Lo podemos traer para saberlo. Muy bien. Aquí está el libro Sanatana Dharma. Ahora es que ustedes se van a enterar el porqué y la razón de este texto. Muy bien. Entonces, este es el mismo libro pero con otra portada. Sanatana Dharma. Y siempre, óiganme bien esto. Todo inicio de una actividad metafísica tiene que ser honrando a los maestros y a los seres de luz que permiten que nosotros podamos estar en esto. Porque esto es buen karma. Tener la oportunidad de recibir esta instrucción es el mejor karma que se puede tener. Es un... Sí, gracias padre. Es un buen karma digno de reyes, diplomáticos, presidentes, la gente más culta, los nobles. Y aunque ustedes no lo sean, no lo sean, porque ninguno aquí es nada de eso, pero los hay. Quiero decirle que hay grupos de metafísica donde van esta gente. Pero ustedes están recibiendo ese privilegio y tienen que agradecerlo. Es muy importante agradecer siempre. Entonces, está esta invocación de agradecimiento. ¿Les gustaría hacerla? Sí, sí. Vamos a hacerla, pues. Oh, bendito sea por siempre, el Sanatana Dharma, la enseñanza eterna, que continuamente la regla a mano, la estudie, la comprenda, la llevemos a la práctica, la explique y se entienda. Bien. Estos son los programas de estudio para los facilitadores. ¿Quiénes son facilitadores? Aquí, por favor, levanten la mano. Uy, pero más de la mitad, qué bonito. Bien, muy bien. Entonces, aquí están cómo realizar las actividades de lo que voy a explicar ahora, en específico del libro Sanatana Dharma. Muy bien. Existen los libros que contienen el Sanatana Dharma. Sanatana Dharma quiere decir la enseñanza eterna. O sea, que es de la era de Acuario, de Pisces, de Tauro, de cualquier era. No pasa de moda nunca. Y esos libros del Sanatana Dharma son de los que tenemos editados, en la metafísica, que están editados todos. Díganme. Sanatana Dharma, Krishna Dharma, Udra Dharma, Jorge Supremo, Yoga Sutra de Patanjali. Bueno, a lo mejor no se los han leído. Levante la mano el que se ha leído uno, alguno de los que están aquí, de los libros que están ahí mencionados. Ah, pero bueno, tenemos quórum, ¿no? Qué bueno. Entonces, pero poco a poco ustedes se van enterando de la existencia de estos libros. Ya está empezando a bajar la temperatura. No sé si saben que México, los que viven fuera de aquí, que está a 2,800, 2,700, 2,600 metros, depende del lugar. Y entonces, de día el sol es muy fuerte, pero ya cuando viene la tarde comienza a refrescar bastante. Muy bien. Entonces, tenemos estos libros, todos están editados en nuestras editoriales. Y aquí están las carátulas. Este es... Krishna Dharma, Buddha Dharma y Jorge Supremo. Muy bien. Vamos a ver la palabra Dharma. Se la tienen que aprender de memoria porque no hay traducción de esa palabra. Miren todo lo que significa el Dharma. Es la enseñanza espiritual. Es la ley. La ley de la calle, del país, de la constitución. También la ley de tu trabajo. También significa el deber. Cuando usted viene aquí, esto no es una institución. Es un grupo que ustedes son parte de ese grupo. Y un deber es acomodar las sillas, colaborar con los libros, colaborar con la limpieza. Eso es un deber porque aquí no es una institución que recibe un sueldo del gobierno para mantenerlo limpio e iluminado. Esto hay que pagarlo. También es un deber dar una donación para pagar el salón y que continúe la enseñanza. Eso es Dharma. También Dharma es el deber de la madre. Cuando nace un hijo, ¿cuál es el primer deber de la madre? Muy bien. Eso es Dharma. Dharma. A menos que tenga un problema fisiológico, pero ya ese es otro asunto. Bien. Por ejemplo, el deber, por ahí hay tanta paternidad irresponsable, pero ¿cuál es el deber de un padre? ¿Cómo? No, levante la mano y yo les doy lo... Ajá, dime tú. Paternidad responsable y darle todo al hijo. Dime tú. Darle educación. Darle educación. Hoy en día con las leyes modernas, me atrevo a decir algo. Por allí tú ves en las telenovelas que cuando un chico embaraza a otra chica, dicen, tienen que casarse para darle padre y madre a ese niño. ¿Ese sería el Dharma? No. No. ¿Cuál es el Dharma? ¿Ah? Que el niño recibe. ¿Cómo? Dime. Me quiero casar. Ahí bájate el barbijo porque no se entiende. Me quiero casar. No, eso es el Dharma. El Dharma es el deber. Alimentar. No, espérate. Alimentar las vacas. No, no, no. No, hable completo. Aprendan a hablar completo, dígame. Alimentar al deber. Alimentar a sus hijos. No solamente alimentarlo. Darle educación también. Pecho. ¿A cómo? Pecho, educación. Alimentar a sus hijos. Exactamente. Eso es Dharma. Ir contra el Dharma es Adharma. Y al ser una persona Adhármica, estás haciendo mal karma. ¿Van comprendiendo un poquito todo este asunto? Sí. Y ustedes aquí en Metafísica aprenden el Dharma. Entonces ya saben que es la unión de enseñanza, ley, deber, incluso también religión. ¿Me van copiando? Sí. También es la religión. ¿Tienen preguntas? Bueno, si de afuera hay preguntas, vamos a ayudar a Francis a acomodar la transmisión porque en algún momento se alteraron algunas cosas, tienes que subirlo o está bien así. Está perfecto. Ah, perfecto. Muy bien. Bueno, me imagino que tenemos mejor luz ahora, ¿no? Sí. No, ustedes no lo saben, no. Ustedes tienen muy buena luz desde el principio. Es en la cámara. No, no, no. Es el que nos está viendo en, no sé, en Argentina, en China, en Tucumán, en Suiza. O sea, que esta luz es la luz correcta para que ellos nos puedan ver de la mejor manera. Sí. Eso solamente ustedes lo pueden percatar esta noche cuando vean la grabación. Están comentando, Rubén, que ya se ve perfecto. Ah, sí. ¿Y quién lo está comentando? Bueno, son Sire. Está comentando que se ve excelente la luz. También Sinitokasashi. Bien. Perfecto. Muy bien. Seguimos. Entonces, ya saben lo que quiere decir Dharma. Y Sanatana quiere decir eterno. Entonces, la enseñanza eterna es la enseñanza espiritual de todas las eras. No todos los grupos espirituales tienen el Sanatana Dharma, que es toda la enseñanza, o casi toda. Hay grupos que tienen pedacitos, fragmentos, pero no todo. Y de eso vamos a hablar, porque el libro Sanatana Dharma se trata de anunciar toda la enseñanza y quienes la han predicado. Muy bien. Existe un ser que se llama el Señor del Dharma. Y aquí lo vemos y está sosteniendo un libro que se llama Dharma y es la enseñanza, la ley y el deber, como ustedes lo han aprendido. Bien. La enseñanza eterna tiene un hiperobjetivo. El prefijo hiper, ¿qué quiere decir? Ah, supremo, ¿qué más? Grande, ¿qué más? Más superior, muy bien. Pero que inteligente y cosón. Bien. Entonces, el objetivo supremo máximo, ¿cuál es? Unificarse con Dios. Interno, universal y absoluto. Porque hay, Dios es uno solo, pero se puede acceder, no. Se puede desenvolver de forma interna. ¿Cómo se llama el Dios interno? Cristo interno. Cristo interno. ¿Cómo se llama a Dios como ser universal? Dios. Dios. Y el absoluto, para Brazman, para Brazman, no sé si han escuchado ese término. Muy bien. Para cumplirse el hiperobjetivo de unificarse con Dios, se acaba con todos los males. ¿Ustedes han sufrido males? ¿Ustedes han sufrido males? Yo también. Todos hemos sufrido traiciones, decepciones. Niña, ¿y desde cuándo tú has sufrido desamores? Una vez, pues. Ah, una vez nada más. Algunas. Una vez nada más. ¿Quién más ha sufrido? ¿Qué han sufrido? Díganme, pues. Decepciones. Decepciones, ¿qué más? Apegos. Apegos, bueno. Estrés. Ay, pero eso no. Eso no es tan grave. El estrés no es tan grave. Muy bien. El Sanatana Dharma te hace eliminar todos los sufrimientos y por eso se estudia. Y ustedes vinieron acá hoy a conseguir ese objetivo. Vamos a ver cómo. Muy bien. Se acaba con todos los males. ¿Se resuelven todos? Todos. ¿Se diluyen todas? ¿Se sanan todas? ¿Se disuelven todas? La sanación. Fíjense, no es que no se enfermen. Porque yo veo por ahí maridos o esposas que tienen parejas que no son metafísicas. Y cuando pelean, le dicen, ¿y tú qué haces estudiando metafísica y vives todo enfermo? Y usted le va a gritar, pero no me he muerto. Gracias. No sé si me van entendiendo. El asunto no es no enfermarte, sino no morirte. El asunto no es no tener problemas. Es tenerlos, pero resolverlos. Y eso es lo que te enseña el Sanatana Dharma. Muy bien. Todos los objetivos del Sanatana Dharma. El primero fue el hiperobjetivo. Ahora estos son los objetivos del Sanatana Dharma. ¿Qué dice allí? Con el concepto original ancestral del Sanatana Dharma, llamado actualmente el Sanatana Dharma. La metafísica actual, no la antigua, es expresión del Sanatana Dharma. Empezó con Connie Méndez, pero era como una hilachita. ¿Verdad? Con Connie Méndez. Pero eso no era todo el Sanatana Dharma. Faltaba. Y hoy en día, la metafísica lo tiene completo. Ya vamos a hablar de eso. Muy bien. Entonces, conocer de dónde viene todo. Ustedes tienen que saber de dónde viene todo esto. Y que eso no es el invento de nadie. Muy bien. El segundo objetivo. Dominio y práctica de lo que es el Sanatana Dharma. Dominio y práctica. Ponerlo en práctica. Eso también vamos a hablar. Realizar el Yivatma. Yivatma quiere decir Cristo interno. Yivatma es viviente. Yatma, el alma viviente. Un ser espiritual viviente. Realizar el Yivarama. Yishwara y Parabram. ¿Quién es Yishwara? El Cristo. No, mi amor. El Cristo es Yivatma. El Dios. Yishwara. Dios. Yo les diría el Dios de las religiones. Sea el Padre Eterno, sea la, es Yishwara. ¿Verdad? Y para Brahman es lo absoluto. Muy bien. O sea, realizarlo. Ese también es un objetivo. Y después, ¿qué dice aquí? Conocer los primeros maestros o gurús y los confirmadores actuales del Sanatana Dharma. O sea, que usted no puede ignorar los antiguos maestros, los fundadores. Los actuales, y bueno, y los del futuro no podemos hablar, no sabemos cuáles van a ser. ¿Verdad? Siempre reconocerlos. Muy bien. ¿Qué dice aquí, por favor? Conocer el origen y función de los tres majadevas, sus complementos y vinculaciones. ¿Quiénes son los tres majadevas? Shiva. Ajá. Shiva, Vishnu y Bilamra. ¿Y ellos por qué son importantes? Porque son importantes. Vamos a darle oportunidad a otro. Dime tú. ¿Por qué son partes de las energías creadoras? De las energías creadoras. Dime otra respuesta. ¿Por qué? Trimurti. Pero el por qué de los por qué más importantes no me lo están diciendo. Y es bien sencillito. Porque son la expresión de Dios. Bueno, los... Se está cerquita. Los hermanos de Dios. Ah, ya. Ya. Ella me lo dijo. Sí, sí, sí. Porque son la primera llama triple del cosmos que tenemos nosotros metidos aquí, dentro de nosotros. Pero que no es que de repente salieron unos fuegos artificiales, saltó una chispita de ese, nos las tragamos y se nos metió adentro. No. No. Es que tenemos la esencia de los tres majadevas. Por eso es tan importante. En uno de los objetivos es estudiar el origen. Para saber de dónde viene todo esto. Muy bien. Ok. ¿Qué dice aquí, por favor? Concienciación y trabajo de Sachitananda. 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 ¿Qué es Sachitananda? Es el ser. Ajá. El ser, la conciencia y el bienestar. Mi amor, ¿quién es tu maestra de metafísica? Ay, Francis, te voy a dar un beso. Gracias. Por buena maestra. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Bravo! No, lo hice sinceramente. No por hacer un espectáculo. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Qué bueno! ¡Qué lindo! Lo estás preparando bien. Gracias, ¿sabes? ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Bien! Entonces, Satchitananda, Satchitananda, Satchitananda es el yo soy, fíjense que soy y Satchitananda es parecido. Chit es mente y Ananda es felicidad, amor. Esto es la esencia de la llama triple, Satchitananda. Sí, dime mi vida. ¿Ananda fue el discípulo del maestro Gautama? Sí, Ananda es felicidad, es amor, es alegría. Es el discípulo del maestro. Sí, exactamente. Y es un nombre propio también, Ananda. Siempre va el acento adelante, Ananda. Ananda. Y quiere decir bienaventuranza. Hay un gurú muy famoso, maestro, que se llama Paramahansa Yogananda. ¿Yoga qué quiere decir? Unión. Unión con Dios. ¿Y Ananda? Felicidad. Entonces, ¿cuál era su nombre? La felicidad. La felicidad de la unión con Dios. El maestro Yogananda. Es un nombre propio también. Muy bien. ¿Qué dice aquí? Verdadero significado y práctica del yoga. Que el yoga no es estar torciendo los brazos ni las piernas. Bueno, también lo es. Pero no es solamente eso. ¿Yoga qué es? La unión con Dios. La unión con Dios. Muy bien. ¿Qué dice aquí, por favor? Un movimiento y ejercitación de algunos mantras básicos. ¿Qué son los mantras? Palabras de poder. ¡Decretos! Los decretos que ustedes hacen al principio de la actividad es mantras. Palabras de poder. También. Ajá. El OM. El OM también es un mantra. ¿Van entendiendo? Sí. Miren todo lo que están aprendiendo. ¡Oh! ¡Qué bueno, ¿no? ¿Y qué dice aquí? Introducción dentro del marga o un sendero. El marga es lo que ustedes están haciendo. El sendero de retorno a Dios. Que se le llama sendero. Muy bien. Entonces, los Rishis fueron los primeros que trajeron la enseñanza. Y están en siete estrellas de la Osa Mayor. Aquí en México se ve la Osa Mayor. Pero hay países donde no se ve o cuesta mucho verlo. Como por ejemplo, Argentina. Miren, fíjense ustedes. Tienen el mejor futbolista. ¡Ja, ja, ja! Tienen el papa. ¡Ja, ja, ja! Y no pueden ver la Osa Mayor. ¡Ja, ja, ja, ja! Bueno, y en México no tendremos papá. No tendremos el mejor futbolista. Pero vemos la Osa Mayor. ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Me están metiendo en problemas internacionales! ¡Ja, ja, ja! Bien, ya les voy a enseñar la Osa Mayor. Entonces, ellos trajeron esa enseñanza y la depositaron en Oriente. Porque era el lugar donde más prometía que esa enseñanza iba a fructificar. Y así fue. Eso fue hace millones de años. Y han pasado millones de años y todavía los hindúes siguen fieles al Dharma. ¿Me entienden? Pero en la Nueva Era, ¿el Dharma para dónde se vino? ¡México, América! ¡México lindo y querido! ¡México, América! ¡Sí! Pero también toda América. ¡Ah! 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 ¡Lo compartimos! ¡Lo compartimos! ¡Que los demás lo disfruten! ¡Ja, ja, ja! ¿Les gustó? ¡Sí! ¡Sí, bien! Bueno, han habido países, por supuesto, en América, que han tenido un gran desarrollo del Dharma. Dentro de eso, el primero fue Estados Unidos. Pero después de Estados Unidos, pues hay otros países que se han desarrollado. Y no los voy a nombrar para que no se ofendan los que yo no vaya a nombrar. ¡Ja, ja, ja! Bien, seguimos. Entonces, ellos empezaron en la India, el Sanatana Dharma, ¿con qué? Con la... ¡Ley de la Metafísica! ¿Y por dónde empieza la Metafísica? ¡Con la Metafísica! Y con los principios universales. ¿Cuáles son los principios universales? ¡Ley de la Metafísica! Las siete leyes. Muy bien. Y la forma de transmutar negatividades, los cuerpos, el ser interno o el yo solo, los planos, los decretos y mantras, el sendero de regreso a la fuente, las iniciaciones y todo lo demás que hoy se dice de la era de Acuad. Bien. Aquí están quienes trajeron el Dharma a la Tierra hace millones. ¿Y cómo lo escribieron? ¿Cómo lo escribieron? Pregunto. Exacto. Y hace millones de años, ¿qué idioma se hablaba? Coral. Exacto. ¿No había idiomas? Bueno, que se supiera. El idioma data ¿desde cuándo? La escritura. Desde la significación. Más o menos. Estás tibia, pero no es la respuesta correcta. ¿Estás tibia? No. ¿Desde qué momento? Desde que surge la historia. Ah. Se le dice prehistoria a lo que no hay documentación. Ok. Y la historia desde cuándo, la historia, historia como ciencia, ¿desde cuándo data? Sumerios. Ajá, los sumerios, ¿qué más? Sumerios. Sumerios. Los de hindi. Pero los primeros que hablaron el primer idioma fueron los hindúes, que fue el, no el sánscrito. Un idioma que, ¿qué? Pali no es, no tiene, Pali es un, un idioma de un pueblito. Arameo. ¿Cómo? Arameo es de Israel y fue el idioma que habló. Ustedes dicen arameo y creen que el arameo es importante. El arameo es un pequeño idiomita que hablaban en una zona de Israel. Lo que pasa es que, como lo habló Jesús, ¿ustedes creen que el arameo es el latín? No. Un pequeño idioma y el Pali fue el idioma de un pueblito que hablaba el señor Gautama. Pero se hizo famoso porque lo hablaba el señor Gautama. ¿Verdad? Dime. Comenta Fernando Candioso, supuestamente cuatro mil antes de Jesús, se dice que el código de Camurari es el primer registro escrito. Bien. Gracias, Fernando. ¿Escucharon todos? Sí. Sí, muy bien. Es correcto lo que dice Fernando. Pero han habido dos idiomas que han antecedido los idiomas conocidos por la historia. Uno es el sánscrito, que dio origen a la actual lengua que se habla en la India, el Indí. Y antes del sánscrito se hablaba otra lengua, que es la lengua que hablan los maestros ascendidos. Bien. De todas maneras, la enseñanza de los richis se transmitió de boca a oído. O sea, el Dharma, al principio, se transmitió de boca a oído hasta que hubo uno que se le ocurrió escribirla. ¿Se acuerdan quién es? Veda Vyasa. ¿Y en qué idioma le escribió? En sánscrito. ¿Van comprendiendo un poquito? Dime, mi vida. ¿Y cómo son los libros de los Vedas? Bien. De él se deben los libros de los Vedas y por eso se dice, se le llama a él Veda Vyasa. Porque todo eso se compiló en los Vedas, que son miles de páginas. Y hay un libro que estamos analizando en la metafísica, que es el Mahabharata, que forma parte de los Vedas, y que dentro hay un pequeño libro llamado Bhagavad Gita, que es parte de los Vedas. ¿Van entendiendo? Estamos hablando de los orígenes de todo esto. Bien. La metafísica. Tiene su origen en la India, nuestra metafísica. Hace tres mil años atrás. Pero no la que enseñó Connie Méndez, sino la que ustedes están aprendiendo hoy en día, que amplió las fronteras y se abrió a todo el Dharma. ¿Me van entendiendo un poquito? Ya vamos a hablar de Connie Méndez. Trescientos años antes de Jesús, escrita por primera vez por el maestro Vedaviasa y está en los Vedas. Muy bien. Como el Sanatana Dharma, miren cómo todo se está engranando. Muy bien. Cuya instrucción fue compilada en el Tripitaka. Entre las muchas compilaciones, fue compilada en el Tripitaka, que es la enseñanza del... El Tripitaka es la enseñanza donde está la instrucción de... ¿De quién? Del señor Gautama. Del señor Gautama en el Buda Dharma. También Jesús habló del Dharma. Todos los evangelios de Jesús exponen el Dharma. Bien. Seguimos. Hasta llegar a nuestros días, oíganme bien, con el movimiento de los cuáqueros. A lo mejor nunca los han oído nombrar. Pero fueron los primeros que asomaron el estilo, más o menos, pero muy primitivo, pero muy, muy primitivo, de lo que Connie Méndez llamó metafísica. ¿Por qué eran cuáqueros? Eso es bien interesante. Quaker quiere decir temblor. Quake. ¿Sí? Temblar. ¿Y qué es temblar? Moverse. ¿Qué más? Vibrar. ¿Vibrar. ¿Qué más? Estremecerse. Ser vehementes. Ser vehementes como nosotros. Bueno, como algunos de nosotros. Yo al menos lo soy. Y ya estoy descubriendo por ahí unos cuaquercitos y cuaquercitas, ¿verdad? Y otras que como que les falta un empujoncito. Sí, porque están así. Y me miran como bicho raro. Bueno, vamos a ver qué cambia, ¿no? Bien, entonces. Y de ahí surge un movimiento llamado el nuevo pensamiento. Dime. Para nada. Estoy hablando, mira, Quakers, un movimiento que nace en Inglaterra y se ve en Estados Unidos. De donde surge Emmett Fox, donde surge Maribel Queredi, Ashford Fillmore, Phineas Kimby, toda esta gente. Pero también, aunque no perteneció a los Quakers ni a los del nuevo pensamiento, también estuvo Ballard. No sé si logran sus cabezas ampliarse a todo esto que les estoy tratando de abrirles horizontes. ¿Me están comprendiendo? Sí. ¿Un poco? Muy bien, seguimos. Entonces, yo les dije que les iba a hablar un poquitico de Connie Méndez. Del cristianismo surge George Fox, que es interpretar la Biblia, hablar del Cristo interno, curar a través de la mente. Fueron los originarios de la metafísica que tomaron de las enseñanzas de Jesús toda esta parte práctica. Siguió Phineas Kimby y, por supuesto, Emmett Fox y Emmett Fox enseñó a Connie Méndez. Pero es un fragmento, una hilacha del Dharma, pero es Dharma. ¿Me van entendiendo? Y que resultó un éxito en América porque Connie Méndez, aunque todos estos son ingleses y estadounidenses, con una influencia muy fuerte con los Estados Unidos, Connie Méndez le imprimió la parte latinoamericana, la parte criolla. Acuérdense que Connie Méndez fue mexicana. No sé si lo sabían. ¿Lo sabían o no lo sabían? Sí. Ah, bueno. Connie Méndez nació en Venezuela, pero se casó con un mexicano y fue, se asimiló, pues, a México y se nacionalizó aquí. Y vivió en un palacio en Coyoacán porque vivía con un hombre muy rico de la alta clase social mexicana. Pero de esto hace muchísimo tiempo. Muy bien. Entonces, el Sanatana Dharma ha revelado en India desde hace millones de años. Mire cómo se ha revelado todo esto. Mire lo que se sabía en la India desde hace millones de años. ¿Qué? La ley de la religión y el matrimonio. ¿Qué más? Translucar a la religión. ¿Qué más? La cultura de hacer humano. ¿Qué más? El interno por nosotros. ¿Qué más? ¿Qué más? El interno se basa. El interno de la religión. Eso que dicen, de la nueva era, ninguna nueva era. Eso es de la vieja era. ¿Verdad? Muy bien. Entonces, todos nuestros maestros, pero más que nada los que están nombrados aquí, estudiaron la enseñanza en la India. Por eso yo les enseño su poquito de sánscrito, para que vayan metiéndose dentro de eso. Connie Méndez no usó el sánscrito, porque acuérdense que ya les dije, era una hilacha del Dharma. Pero si ustedes se quieren meter dentro del Dharma completo, y de hecho, se les ha ofrecido este libro, que se llama Sanatana Dharma, es para que se metan de lleno, como dicen los argentinos, en la pileta. En la piscina, en la alberca, como se dice aquí. ¿Van entendiendo? Sí. Entonces, todos los adectos de la jerarquía espiritual, como Gautama, Maitreya, el Moria, Kutjumi, el tibetano, el Mahachokan, San Germán y Jesús, han estudiado y aprendido el Sanatana Dharma. ¿Y ahora quién lo está estudiando? Nosotros. ¿Qué fue? Muy bien. Entonces, aquí están algunos. Vamos a ver si ustedes me los identifican. ¿Quién es este? Gautama. Gautama. Muy bien. Déjame usar las luces. Gautama. ¿Y este? Maitreya. Maitreya. ¿Este? ¿Y este? ¿Este? 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 Júpiter. El maestro Júpiter. ¿Y este? Júpiter es el papá de todos los maestros en la India. El gran, gran maestro de primer rayo. Muy bien. Seguimos. Y estos son los discípulos. Vamos a ver. ¿Qué dice aquí? Los más brillantes estudiantes de los adeptos como Navaransky, Animesa, Lienviger, Edera Rai, Anisei, Brahma Krishna, Brahma Maharshi, han estudiado el Sanatana Dharma como fuente insuperable de la sabiduría espiritual. Les puse los maestros y los discípulos. Aquí están algunos de ellos. Vamos a ver si me los identifican. Lavaski, Animesa, Libiter, Elena Roerich. ¿Quién me puede decir quién fue Elena Roerich? Esa es la alumna de... Ajá, alumna de... Del maestro El Moria. Del maestro El Moria. Del maestro El Moria. ¿Qué más? Esposa de... Esposa de... Nicolás Roeri. ¿Y qué pasó con ella? ¿Qué hizo de importante? Ella firmó los libros del Moria llamado Hojas del Jardín del Moria y otro libro llamado Corazón y, bueno, hoy en día, tal vez aquí en México no se consigan esos libros, pero en Quier, en Argentina, los pueden conseguir. Los libros del Moria, que ella los firmó, porque ella tenía, hablaba, no era canal del Moria, ella tenía contacto con él de vis a vis. Así como, ¿ustedes hablan conmigo? Así ella hablaba con el Moria. Bien. Entonces, ella tiene eso. ¿Esta quién es? Alice Bailey. ¿Quién se acuerda quién es Alice Bailey? Discípula. Ajá. O es el maestro del maestro eljimetrano. No. No, 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 no. Era discípula de... Ajá. Del maestro Moria. No. De Kuthumi. Y Kuthumi se la prestó a Dual Kul, porque Dual Kul es discípulo del maestro Kuthumi, para escribir una cantidad de libros fabulosos. ¿Se acuerdan quién es este? Ramakrishna. Y este no se los pregunto porque aquí está el nombre. Ramana Maharshi. Muy bien. La enseñanza espiritual sobre el yo soy revelada en los Estados Unidos, porque toda esta cuestión del yo soy comenzó en los Estados Unidos con el señor Ballard, ¿verdad? La enseñanza espiritual, considerada de la era de Acuario, ya estaba revelada en los Vedas y se practicaba o se practica en el Sanatana Dharma. O sea, que nada es nuevo. ¿Van entendiendo? Sí. Tal vez uno de los objetivos de la actividad de hoy es eso, que nada es nuevo. El Sanatana Dharma o enseñanza espiritual eterna es una y siempre la misma, pero dependiendo de las circunstancias, necesidades, situaciones, idiomas, países o eras, se reexpone, se vuelve a decir nuevamente con diferentes expositores. Palabras y formas de expresarse, pero su esencia no cambia. Solo los que no lo conocen profundamente ignoran esto. O sea, cuando vino la era de Acuario, se volvió otra vez a plantear la enseñanza y Connie agarró un fragmento del Sanatana Dharma y lo puso como la metafísica de Connie Méndez. ¿Ya entendieron? Sí. Oh, wow. Bien, seguimos. ¿En dónde está el Sanatana Dharma en un principio? En los Vedas. Muy bien. Entonces, tenemos la cátedra del Sanatana Dharma que cubre con sus objetivos todas estas enseñanzas para que la gente desarrolle el Marga, que es la vivencia, el método, el sendero de acercarse a Dios. Existen dos senderos. Existen dos senderos, el Nibriti Marga, que es? Y el Pravriti Marga, camino del mundo. ¿Entendieron? Sí. Entonces, Nibriti Marga. Sí. Bueno, ¿dónde qué? Dios le dio deditos a ustedes. Para arriba. Sí. Nibriti Marga. Uh. Pravriti Marga. Uh. Nibriti Marga. Sí. Pravriti Marga. Uh. Es para abajo. ¿Ya entendieron? Sí. Ya quinesiaron. Ya. Bien. Entonces, este es el sendero de descenso del plano átmico del? Privriti Marga. Privriti Marga. Para abajo, por todos los planos hasta llegar al físico. Y aquí estamos en el sendero. Privriti Marga. Que es el sendero de ascensión. Lo que pasa es que hoy en día, todo eso se le han dado términos modernos. Muy bien. Entonces, el sendero del Sanatana Dharma Marga es. Estudio. Aprendizaje y práctica de karma. Concienciación de hichurada con buena alma del ojo. Buena voluntad, sanidad y amor. Ser exáctico o amor. Andar a la verdad. Devoción y servicio a Isola. Comunizar el bubta con liberación en amor compasivo. Respetar y servir al exponente del Dharma. Expandir el Dharma. Muy bien. Seguimos. Entonces, en la primera parte del Sanatana Dharma está todo este estudio. El estudio del Sanatana Dharma, de Parabrahman, de Iswara, de lo que son los Kalpas, de Brahma y Saraswati, de las castas, de Vishnu, Lakshmi, el Ramayana, el Krishna, Shiva, Akali, Ganesha, Atman y Yoga. Aquí, en este libro. Y ustedes, el que tome esta cátedra es dar todos estos temas. Vamos a ver quién se anima a dar estos temas. Muy bien. Entonces, en la segunda parte, ¿qué vamos a estudiar? Gurú. Que es un gurú. También. Vivekananda y Brahmananda. Gandhi. Babaji. Lahiri Mahasaya. Sri Shustigwar. Parabrahman. Yogananda. Ramana Maharshi. Paramahansa Yogananda, perdón. Y Ramana Maharshi. Estudiar los gurús. Y, entonces, estas son las partes, bien, y estos son los maestros que vamos a estudiar en el Sanatana Dharma, en el libro específicamente. ¿Qué vienen a ser? Ramakrishna. Ramakrishna. Vivekananda. Vivekananda. Ramana Maharshi. Gandhi. Babaji. La Jiri Mahasaya. Sri Yustigwar. Sri Yustigwar. Y Yogananda. Muy bien. Entonces. Y se estudia, por supuesto, la sucesión disipular. Ustedes forman parte de una sucesión disipular. A través del facilitador de ustedes, que está afiliado a la línea disipular. Una persona que está afiliada a la línea disipular es una persona que, por ejemplo, trabaja en coordinación, trabaja la enseñanza en coordinación con alguien que es el que emite la línea disipular. Por ejemplo, Connie Méndez tenía la línea disipular de Met Fox, San Germán. Y mi persona se puso a trabajar con ella. Ahí ya yo me sumé a eso. Pero si yo solamente iba con ella al cine, a fiestas y a comer, ¿estábamos transmitiendo la línea disipular? No, tenía que ser un contacto con la enseñanza. Entonces, el hecho de que aquí algunos de ustedes sean amigos míos o me inviten a comer, no quiere decir que ustedes sean de la línea disipular. Pero si cada vez que nos vemos es para compartir la enseñanza, hablar de las actividades, de los programas, entonces, ¿qué está pasando? Se está activando la línea disipular. Bien. Y el que, por ejemplo, si alguien aquí, cada vez que voy a dar la actividad, se levanta y se va, ¿pertenece a la línea disipular? Y el que, por ejemplo, la abandonó. Dime. ¿Y una persona que abandona, o sea, que tiene esa línea disipular, y obviamente todos esos dones, que lo abandonan, lo pierden, en alguna encarnación lo puede volver a tener? Mira, cada vez que me hablan de encarnaciones, yo me pongo reacio. ¿Qué es lo único que tenemos en las manos? Es la encarnación. Es lo único de lo cual podemos hablar. Es de lo único de lo cual podemos dar testimonio. ¿Y qué sé? ¿Y qué sabemos? Nada. Entonces, lo importante es lo que hagamos ahora. ¿Me van entendiendo? Sí. Muy bien. Seguimos. Bueno, esto estábamos hablando de la infidelidad. ¿Quién me lo quiere leer, por favor? Tú. Desconocer, no ser fiel a la sucesión disipular propia y de otras escuelas, religiones o filosofías, es caer en vicarma, a dharma y a surismo, donde se desatan todas las desgracias. La mayoría de las veces indetectables por el transgresor, ya que el velo de maya se encarga de mantenerlo dormido. Por eso, en el sanatana dharma y budadharma, en todos sus escritos y servicios, se inician con una alusión a su jurús. Lo mismo hace el catolicismo con el papa y sus prelados en cada misa. El judaísmo y el islam en sus respectivas devociones. Bueno, miren, les voy a explicar estas tres palabritas. Vicarma es karma negativo. Adharma es ir contra el dharma. Y a surismo, un asura es un demonio. Ya vieron lo grave del asunto. Fue lo que hizo Judas. Y miren que por eso fue y se ahorcó. ¿Qué iba a hacer? ¿Cómo arreglaba lo que hizo traicionar? ¿A su maestro y hacer que lo mataran? Imagínense. Bien. Entonces. Dios, en su esencia, tiene una primera llama triple, que es ser, conciencia y bienaventuranza, que es Sat, Chir y Ananda, que son los rayos azul, dorado y dorado. Yo les explico esto para que ustedes vean que eso viene de atrás, de muy atrás y no es un invento de ayer, ¿verdad? Y esos tres rayos son la personificación de Shiva, Vishnu y Brahma. Bien, seguimos. Y es el corazón con las tres llamas. Están viendo cómo todo se funde, se refunde y se vuelve a fundir y es la misma enseñanza. ¿Vieron? Sí. Qué lindo, ¿no? Bien. Ya estamos finalizando. Les quería poner la llave tonal del Dharma. Pero como estamos en la nueva era, estos sonidos se pueden encontrar con piezas actuales. Y está dentro de un musical de dos compositores llamado Richard Rodger y Oscar Hammerstein. ¿Alguno les suena estos nombres y me pueden decir una comedia musical que ellos escribieron que es la más famosa del mundo? Vamos a ver quién me lo dice. Dime tú. Carrusel. Carrusel, pero no es, Carrusel no es el, es de ellos, pero no es la obra. Ah, la novicia rebelde. La novicia rebelde. De eso hicieron una película. Y díganme, ¿se acuerdan de las canciones? Sí. No. ¿Cómo? ¿Qué? Todavía no matíamos. No, 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 no. No me hables que el año pasado aquí se presentó ese musical y yo lo fui a ver. Ningún no habías nacido. Ya estabas viejo como estás ahora. Y ya te dije viejo. Y ya te dije viejo. Y no te digo otra cosa porque estoy en cámaras. Bien, ok. No puede ser. Do, re, mi, do, mi, do, mi, re, mi, fa, fa, da, 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 do, do, es un gran señor, re, un re encantador, mi, tu amor, es para mí, fa, es fácil recordar. No puede ser que no conozcan esa canción. Bueno, tarea para la próxima actividad. Ver la novicia rebelde. Se la compran, la buscan en Bling. Yo no sé, pero la buscan y la pueden ver. Y ya se van a familiarizar con estos dos compositores. Pero ellos hicieron varios musicales y ellos estaban guiados por los maestros ascendidos. No hay una sola pieza de ellos negativa. Toda es con enseñanza espiritual. Y la pieza que yo, bueno, la novicia rebelde tiene dos llaves tonales. Preciosas, preciosas, llenas de un significado espiritual muy grande. Pero no menos la del señor del Dharma. Es una pieza hermosísima llamada Getting to Know You. ¿Alguno me puede decir cómo traduce eso? Del inglés al castellano, dime. Getting to Know, sí, más o menos, es. Lo dijiste bastante bien, ¿verdad? Obtener el conocimiento de tu propia persona. Getting to Know. Getting to Know, Getting to Know. Qué bello es eso. Es del musical The King and I. ¿Qué quiere decir The King and I? El rey y yo. Bien. No les voy a contar el musical, pero sí les voy a contar algo que a mí me hace brotar lágrimas. De lo bello. El rey de Tailandia, hace muchos años atrás, que es el antecesor del actual rey, quería culturizar su país, modernizarlo, estaba muy atrasado. Y le pidió a la reina Isabel Inglaterra, a la reina Isabel, yo no sé, creo que fue a la reina Victoria, no sé. Le pidió a la reina, o al rey de Inglaterra del momento, perdónenme porque no preparé esto, digamos, técnicamente con rigor histórico, pero sí lo sé porque yo fui a la casa de ella de una maestra que le mandó Inglaterra, el reinado de Inglaterra le mandó una maestra, Annalie Onowins. Y Annalie Onowins se encargó de culturizar primero los hijos del rey, el harén del rey, y dar las bases del conocimiento de la cultura de la Tailandia moderna. Lo lindo fue que estos dos compositores, ¿cómo se llaman los dos compositores? Richard Rodgers y Oscar Hammerstein, como todo, ellos lo que tocaban lo volvían oro, estos dos autores, tomaron esta historia y la convirtieron en un musical el más bello de la historia. Esto me ha llevado a mí a ir varias veces a Tailandia a ver el salón de clases, el pizarrón donde ella enseñaba, y la escena hermosa del Dharma, de dar la enseñanza, es la que yo les voy a poner ahora. Es una escena tan hermosa que en este musical que se estaba estrenando en un teatro, lo hicieron esta escena en la calle. Y les quiero poner la grabación, además de que tiene la traducción al castellano. Getting to know about you. Conocer acerca de ti, porque el Dharma te va a llevar al conocimiento propio. No los voy a dejar solos escuchando la llave tonal, porque voy a ir haciendo acotaciones a la letra en inglés, por supuesto, dicha en castellano. La persona que va a ser de Analy Onowins aparece con los trajes de época. Y por supuesto, los alumnos vestidos como tailandeses. ¿Sí? Bien. Es un antiguo refrán, pero honesto. Si te conviertes en maestro por tus pupilos, serás enseñado. ¡Qué bello! Y me he vuelto maestra de esa asignatura, de que ustedes me enseñen a mí. Miren. Llegar a conocerlos. Llegar a saber todo sobre ustedes. Llegar a agradarles. Llegar a que yo los agradezco lo que ustedes tienen que hacer como maestros del Dharma. Hacerlo a mi manera, pero dulcemente. Llegar a conocerlos. Llegar a serlos, a sentirse libres y ligeros. Es lo que el Dharma quiere de ustedes. Y esto me hace brillante, ligera, por todas las cosas hermosas y nuevas que yo aprendo de ustedes. Día, day by day. Día a día. Todos los días. ¿No lo has notado? Estoy más ligero, más brillante. Eso es lo que ustedes vienen a la metafísica. Vienen a eso. Vienen a eso. na relatando. Bye. Day. Gracias. Gracias.